qué tal otra vez aquí a canal de ratón gris pues vamos a seguir con esto que es ahora un versar dylan blue la versión de 100 mililitros no sé si hay una versión más grande supongo que la de haber como casi en todos y pues nada tenemos una una fragancia de alberto morillas que es el de acuadillo y otras más no así que ya sabemos más o menos cómo va su su estructura no vamos a empezar con otra salida que son acuáticas bergamota toronja hojas de higuera notas de corazón son violeta papiro de egipto no sé cómo es eso pero bueno pachulí pimienta negra y ambroxan el ambroxan aún no sé bien qué es sé que existe sé que está por ahí en algún lado no sé de dónde pero bueno ahí está las de fondo son en el mes que él dice el incienso abatonca y azafrán muchos han comentado y de hecho yo creo que también va por ahí que se parece mucho se parece mucho adiós a bach en que en lo aromático en la en la manera que tiene hacerlo dulce pero fresco yo ya que se parece mucho en eso porque es una fragancia que se puede utilizar en casi todo momento digamos que es una apuesta bastante segura a diferencia de bachas por el normal el que es este azulito que se puede que se huele a limpio huele bien este huele mucho más a que se usa de noche pero que yo creo que si lo utilizas de día pues va a quedar medio raro pero no va no va a ser como que como que se note muchísimo que digas a huele 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 que es de noche porque la la fragancia es de noche no digo por el color de la botella se nota que es de noche pero huele bastante bien huele bastante bien no sé bien a qué huele pero huele como si no sé no sé qué huele bien no sé cómo que sería huele huele bastante elegante o sea es masificada eso sí digo es por sus precios posiblemente que va a ser masificada no yo tampoco vas a querer ser el nunca que huele así por 900 pesos que cuesta así que no 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 va a quedar no y como les dije que se puede usar del día de noche y bueno yo diré que el incienso y las abranas lo que se huele bastante porque huele como a pues huele a las varitas estas incienso largas que venden de vez en cuando y que dices a caray como que así está medio raro el olor pero obviamente esto con unos toques más de más frutales no porque es como que huele un muchillo a fruta a cosas este dulces pero sin llegar a ser en paragoso como como otros bueno paragoso pesado como otros de la misma de la línea de que sea de noche no la caja pues no tiene mucho de ciencia es nada más la versión como la otra pero la versión de otra pues es más mate la esta misma es este azulito el líquido y bueno es transparente la botella no por lo que damos por hecho que es de día y ésta pues al ser oscura se da que es de noche y pudiera ser que también pegué de día pero pero pues sin menor cantidad no no te vas a poner un montón de de sprites entonces con el 10 para salir a un lugar cerrado yo diría como unos 3 4 aceptable pero ya muchos más pues tampoco tampoco no tampoco hay que exagerarse en eso en ese sentido así que pues yo creo que no hay mucho más que decir de esta más que es muy buena al igual que su su otra versión la versión normal la de por home la que no ha comprado hasta ahorita ha decidido la versión freche la versión fresh la de por ejemplo la versión esa versión no la ha comprado y tampoco la de no ir tampoco lo ha comprado no sé si la vaya a comprar esa sinceramente no me gustan mucho las fragancias muy dulces no me gusta lo muy dulce así que no sé a ver digo tenía el ultra mail de jampol gaultier y no no demasiado demasiado dulce por lo menos para mi gusto entonces éste no sé tal vez la llegarás llegaría a ser en algún momento la de jampol gaultier un tremendo después ahorita por lo menos pues no creo que la voy a usar y ésta pues bueno de vez en cuando lo sale así que para para cambiarlo para ser un poco más versátil pues puede que si la cambie mientras pues que se quede aquí guardada así que hasta la próxima